Hola, la ratificación de España de la Convención de Derechos del Niño, sin duda alcuna, marcó un cambio de paradigma. Estábamos instalados durante décadas en contemplarlos desde una visión proteccionista, considerándolos objeto del derecho más que como sujetos que son, y esto impactó de lleno en nuestro ordenamiento jurídico, nuestro Estado hizo parte de esa convención y a raíz de ahí, tardíamente hay que decirlo, pero se empezaron a suceder cambios legales de gran importancia, desde el año 96, las leyes del 2015 especialmente, y la última, la Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia, nos sitúan en un marco que mira, que ha virado, y que mira de frente a la infancia y a la adolescencia como sujetos de derechos. Para hablar de esta realidad, hoy contamos con la presencia de un especialista en la materia, estamos hablando de Jorge Cardona, ¿qué tal? Jorge Cardona Llorenz es catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad de Valencia, es consultor internacional en materia de derechos humanos, es miembro de múltiples organismos internacionales, es presidente del Comité Autonómico de UNICEF España en la Comunidad Valenciana, y ha sido hasta 2019 miembro del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, por lo tanto es una persona, pues como les decía, con el bagaje suficiente, con la experiencia, con el rodaje necesario para aportarnos luz sobre algunas cuestiones que nos parecen interesantes y sobre las que quisiéramos dedicar este espacio audiovisual. La primera es, ¿qué tal? La primera es, ¿qué es el interés superior del niño? Hablamos permanentemente de él, lo situamos como criterio en casos de resolución de conflicto, pero ¿qué es? ¿Qué podríamos decir que es el interés? ¿Cuál es la traducción? ¿O cuándo se entiende vulnerado el interés superior de un niño en un contexto? Bien, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en este vídeo. Como bien ha señalado, el cambio fundamental de paradigma que supuso la Convención de los Derechos del Niño, de considerar como ocurría antes a un niño o a una niña como un objeto que debía de ser protegido para pasar a ser un sujeto de derecho, viene derivado, o tiene su base fundamental, en dos artículos de la Convención. Ese cambio de paradigma se apoya en dos pilares. El primer pilar es el pilar de que toda medida que concierne a un niño, una consideración primordial tiene que ser el interés superior del niño o de la niña. El segundo pilar es el derecho de todo niño o niña a ser escuchado y a participar en toda decisión que le concierne. Bien, ese primer pilar del interés superior del niño, que implica el cambio de paradigma, significa que cuando hay que adoptar una medida que concierne a un niño, no que sea destinatario el niño. Sin duda, si es el destinatario, le concierne. Pero hay medidas en las que no es el destinatario, pero sin embargo, le afectan. La construcción de una carretera puede afectar a un niño o a una niña, porque va a suponer que pueda llegar a la escuela o no llegar a la escuela. Por poner un ejemplo. Bien, en toda medida que le concierne, una consideración primordial tiene que ser los derechos de ese niño o de esa niña, o de ese conjunto de niños o de niñas. El interés superior del niño no es lo que yo creo que es mejor para un niño. El interés superior de un niño o de una niña es lo que es mejor para un niño o para una niña. ¿Y qué es lo mejor para un niño o una niña? El respeto de sus derechos. A mí me gusta resumirlo en una frase concreta, que es, no hay que proteger a los niños y a las niñas. Proteger a los niños y a las niñas es malo. Lo que hay que proteger son los derechos de los niños y de las niñas. Eso es su interés superior, que le respeten sus derechos. Como es un sujeto de derecho, lo que hay que hacer es respetar sus derechos. A diferencia de lo que es un objeto de protección por el derecho, donde uno lo que busca es proteger el objeto, pero no proteger los derechos del objeto. Entonces, ese es el primer paso para el cambio de paradigma. Considerar que los niños y las niñas son sujetos de derechos y, por lo tanto, lo que hay que proteger no es a ellos, sino a sus derechos. Y esto se traduce en multitud de casos concretos. Porque una cosa es afirmarlo, que a todo el mundo le parece fantástico, y otra cosa es aplicarlo en la práctica, llevarlo a sus últimas consecuencias. Tenemos muchos ejemplos. El más fácil, por poner algo que fue objeto de debate en España y que sigue siéndolo, desgraciadamente, en algunas comunidades autónomas. El famoso pin parental. Aquellos padres que lo que quieren, que dicen, no, mi hijo tiene que educarse, por ejemplo, en educación afectiva sexual, en lo que yo creo que debe de hacer, conforme a mis valores. En lugar de pensar que el derecho a la educación no es un derecho de los padres. Yo no tengo que proteger a los niños en el ámbito de la educación. Tengo que proteger el derecho a la educación de los niños y de las niñas. ¿Y qué significa eso? Significa que un niño o una niña tiene derecho a recibir educación afectiva o sexual. Y no depende de los padres. Entonces, este es un ejemplo claro en el cual vemos como cuesta comprender que cuando yo adopto una decisión no debo utilizar mi escala de valores sobre lo que yo creo que es mejor para un niño, sino una escala de valores objetiva, que es los derechos del niño o de la niña. Y si hablamos de derechos del niño, de la niña, del adolescente, también se ha puesto el foco especialmente en uno de ellos, que es el derecho a ser oído y escuchado. ¿Hay una edad para ser oído y escuchado? Bien, como te decía, los dos pilares en los que se apoya el cambio de paradigma son, uno, el interés superior, la consideración del niño como un sujeto de derecho que tiene derechos, y el segundo, el derecho a ser escuchado y a participar en la decisión que le concierne. Para ser escuchado, la convención es muy clara y explícita al respecto, no hay ningún límite de edad. Todo niño o niña tiene derecho a ser escuchado. Y uno dice, bueno, ¿cómo voy a escuchar a un niño de tres años o a un niño de dos años? Sí, porque escuchar no solamente es un lenguaje verbal, también es un lenguaje corporal, también es un lenguaje a través de expresiones como los dibujos. Y en ese sentido, cuando se va a adoptar una decisión que concierne a un niño o a una niña, el niño o la niña tiene derecho a ser escuchado. Ahora bien, esa opinión emitida por el niño o la niña deberá ser tenida en consideración de conformidad con su madurez, con su edad y madurez. Esa es la diferencia. Uno, todo niño o niña tiene derecho a ser escuchado. Dos, su influencia en la decisión, la consideración de esa opinión debe de ser tenida en cuenta de conformidad con su madurez. En el fondo, y este es el cambio, ningún adulto está dispuesto a que se adopte una medida que le afecte sin ser escuchado. ¿Por qué? Porque va a afectar a mis derechos. Pues lo mismo un niño o una niña tiene el derecho a ser escuchado en toda decisión que le afecte. Lógicamente, igual que no se hace lo que dice el adulto cuando es escuchado para adoptar una decisión, tampoco hay por qué hacer lo que diga el niño o la niña, pero sí tomarlo en consideración en función de su edad y madurez. ¿Y hemos avanzado en este sentido? Hemos avanzado. ¿Los escuchamos? Hemos avanzado y nos queda mucho por avanzar. Es decir, que todavía, por ejemplo, nos encontramos con muchos jueces que se han olvidado que la reforma de 2015 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, en su artículo 9, dice que todo niño tiene derecho a ser escuchado sin discriminación por edad, y eso es una ley orgánica, porque es regulación de un derecho fundamental, y siguen aplicando artículos no derogados del Código Civil y de otras leyes, que dice, no, se le escuchará a partir de los 12 años. Dice, no, este artículo fue derogado en 2015 por una ley orgánica que regula un derecho fundamental, pero la ignorancia, desgraciadamente, de muchos de los operadores jurídicos, pues hace que no se den cuenta, y también la dejadez del legislador que no ha derogado explícitamente aquellos artículos de las leyes que fijan edades para escuchar. Entonces, digamos que se avanza, pero nos queda por hacer. Claro, España, como Estado parte de esa convención internacional que estamos diciendo que marcó ese cambio de paradigma en el que estamos instalados, presenta una serie de informes ante el Comité de Derechos del Niño, es evaluada, por tanto, en el grado de cumplimiento de esa convención, y cómo vamos, cumplimos, progresamos adecuadamente... Bueno, la Convención de los Derechos del Niño prevé que cada cinco años todos los Estados parte tienen que pasar por el Comité de Derechos del Niño, ese órgano en el que yo he tenido el privilegio de trabajar durante ocho años, está previsto que cada cinco años pasen a rendir cuentas sobre cómo están aplicando la convención, y el Comité les formula observaciones al final de ese diálogo constructivo sobre cómo mejorar, cómo reforzar lo que se está haciendo bien y cómo mejorar lo que el Comité considera que no se está haciendo bien. No son exámenes. Yo me he encontrado muchas veces, yo cuando intervenía en el Comité, en estos diálogos con los Estados, y yo era el relator, es decir, el responsable del diálogo con el Estado, siempre me gustaba empezar diciendo, mire usted, esto no es un examen, aquí no se aprueba, no se suspende, sino que se trata de ver, de ayudarles a ustedes a mejorar la aplicación. Todos los Estados están obligados por la convención, eso es una norma jurídica obligatoria para los Estados, y el Comité de su función, en ese control periódico que va realizando, es darle asistencia técnica, ver qué dificultades tiene y orientarle. También es cierto que al final, todos los Estados a los cuales yo les introducí así, terminaban con la pregunta que me has hecho, y es, bueno, esto no es un examen, pero hemos aprobado o no hemos aprobado. Pero lo cierto es que esa función de control es una función de detectar aquellos puntos en los cuales se puede mejorar, y el Comité, como órgano de expertos que da asistencia técnica, dar sugerencias al Estado, darle observaciones al Estado para cumplir mejor sus obligaciones jurídicas. Lógicamente, los Estados son muy diferentes, no es lo mismo Noruega que Liberia, sin embargo, yo recuerdo que uno de los diálogos mejores que yo tuve fue el diálogo con Liberia, un país que venía de una guerra civil de más de diez años, donde acababan de pasar el ébola, y, por lo tanto, la situación del país era dramática. No había escuelas, habían quedado todas destruidas, quedaban ocho o nueve escuelas, los profesores habían desaparecido, no había médicos, y, sin embargo, las que vinieron, y hablo en femenino, porque eran cuatro ministras las que componían la delegación de Liberia, nos estuvieron explicando cuál era su situación respecto de la aplicación de la convención y cuáles eran sus proyectos. Y nos decían, mire usted, para este problema hemos planteado hacer A, B y C, para A tenemos la dificultad 1, 2 y 3, para la dificultad 1 hemos pensado hacer esto, para la 2 esto, y para la 3 no sabemos qué hacer y por eso estamos aquí. Entonces, esa es la función de esos exámenes, intentar ayudar al Estado a cumplirlo. Cuando viene el Estado, normalmente intenta quedar bien y decir, lo estoy haciendo todo bien, pero el comité no solo tiene la información que le proporciona el Estado, sino que tiene la información que le proporciona UNICEF, la que proporciona las ONGs, la que proporciona la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de la Educación y la Cultura, las organizaciones regionales, es decir, tienes mucha información del Estado. Entonces, cuando ha ido a España, España tiene problemas estructurales respecto de la aplicación de la convención. Uno de los problemas estructurales es nuestro propio sistema político. La mayor parte de las políticas sociales corresponden a las comunidades autónomas y por lo tanto, lo primero que encontramos es una desigualdad importante entre el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Navarra y en Extremadura. Y eso no puede ser. No puede ser que el lugar de nacimiento dentro del Estado haga variar los derechos que tiene un niño o una niña. Y entonces, en ese sentido, una de las primeras recomendaciones del Comité siempre al Estado es que usted tiene que adoptar legislaciones básicas que permitan el ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad de todos los niños y niñas. Pero tenemos otros graves problemas. Tenemos problemas de exclusión social, niveles de pobreza infantil inasumibles para un Estado desarrollado, como es el caso de España, que somos entre el noveno y el décimo país más rico del mundo y que, sin embargo, tenemos todavía un 30% de niños en situación de riesgo de pobreza o exclusión. Tenemos graves problemas con los niños y niñas migrantes no acompañados que llegan a España y que no tienen el trato que deberían. O respecto de los niños y niñas que carecen de entorno familiar y que se encuentran bajo situación de tutela de la administración. O tenemos graves problemas también en el ámbito de la calidad de la educación. Entonces, son situaciones que no quiere decir que España apruebe o suspenda el examen, sino las cuales el Comité va detectando esas situaciones y le va haciendo observaciones a España para que cumpla sus obligaciones. Entonces, esas obligaciones en el ámbito de los derechos civiles y políticos son obligaciones inmediatas. Un niño debe tener libertad de expresión absoluta desde el primer momento. Debe tener libertad de conciencia, debe tener libertad de religión. Ahora, en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, son derechos progresivos. En el ámbito del acceso al derecho a la salud, en el ámbito del derecho a la educación, en el ámbito de la protección social, en el ámbito de un nivel de vida adecuado, en todos esos ámbitos, lógicamente, es algo que se va progresando. Entonces, ahí es donde más incide. Primero, los derechos civiles y políticos. El Comité, usted los tiene que garantizar inmediatamente. Los derechos económicos, sociales y culturales, usted tiene que seguir avanzando y no tiene que ir hacia atrás. Y en ese, por ejemplo, en la situación que estamos viviendo en estos momentos, con ocasión de la guerra de Ucrania, la crisis económica y financiera, que ya empezamos a vivir con graves consecuencias, es importante comprender que hay que prestar una especial atención a las personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Y entre esas personas están siempre los niños y las niñas. Y que ahora que hay que adoptar medidas de ajuste presupuestario, porque se está disparando la inflación, porque está disparando la deuda pública, porque no podemos ir hacia atrás en el ámbito de los derechos de los niños y niñas. Y si se va hacia atrás, porque como ocurrió en el año 2007 en la grave crisis financiera, hubo que adoptar medidas de ajuste, esas medidas de ajuste, los últimos que se tienen que ver afectados son los niños y las niñas. Y además, lo tienen que verse afectados por el menor tiempo posible y recuperar rápidamente aquello en lo que se haya frenado o ido hacia atrás. Y todo eso tiene que estar programado y comprender que son obligaciones jurídicas, que no es un tema de política social, de benevolencia, de solidaridad. No. La Convención de los Derechos del Niño, conforme con el artículo 96 de la Constitución, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y el artículo 10.2 de la Constitución Española señala claramente que los derechos y libertades establecidos en el título primero de la Constitución se tienen que interpretar de conformidad con los tratados ratificados por España sobre la materia, entre los que está la Convención de los Derechos del Niño. Y luego quisiéramos, bueno, por último, aterrizar en la última de las reformas que realmente es una reforma que mira de verdad ya a la infancia como sujeto de derechos, que la mira además desde diferentes planos, desde diferentes enfoques, que es la ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia. Una ley que me consta en la que has tenido amplia e intensa participación y que finalmente pues llegó. Y me gustaría preguntarte, ¿era necesario una ley de protección integral en este sentido? ¿No bastaba con las normas que teníamos? ¿Cuáles son los aportes que esta ley tiene? ¿En qué medida va a cambiar la situación de la infancia o de la adolescencia que sufre violencia? Era una ley necesaria y urgente. A pesar de ello, costó mucho su aprobación. En el año 2010, el Comité de Derechos del Niño le pidió a España que la elaborara. Ha costado 11 años hacerlo. En el año 2010, el Comité de Derechos del Niño le dijo a España, mire, usted viene de aprobar, se había aprobado poco antes, una excelente ley de protección integral contra la violencia de género. Y está muy bien y le felicitamos por ello. Porque era una violencia en muchos ámbitos oculta y que además lo importante no es luchar contra la violencia producida, sino que lo importante es luchar para prevenir que no se produzca la violencia. Y, sin embargo, la violencia contra los niños y niñas está oculta en España, no está en el debate social. Y usted necesita, le decía en el 2010 el Comité de España, usted necesita una ley equivalente de protección integral contra la violencia contra la infancia. Porque el primer problema es que no vemos esa violencia. Más que no verla, la vemos, pero no estamos sensibilizados. Uno va por la calle y ve a un padre que le está diciendo o una madre que le está diciendo a su hijo o hija eres tonto, eres imbécil, cuando llegues a casa te vas a enterar, que es violencia, violencia psicológica y además posiblemente violencia física cuando llegue a casa y no dice nada. Uno va por la calle hoy, año 2022 y ve a un hombre decirle a una mujer eres imbécil, eres tonta, cuando llegues a casa te vas a enterar y se interviene, se es consciente de que eso es violencia. Tan violencia es una como la otra, pero una la tenemos asumida en la calle o estás en el corte inglés y ves que una madre le pega una bofetada a un niño y nadie interviene. Uno va por la calle o estás en el corte inglés y ves a un hombre pegar una bofetada a una mujer y se llama la seguridad del corte inglés. Vemos el cambio, vemos el día 8 de marzo y yo participo en las manifestaciones del 8 de marzo para la lucha contra la violencia de género y la igualdad y no hay ninguna manifestación equivalente. Sin embargo, la violencia contra los niños y las niñas es dramática. Especialmente en el ámbito de la propia familia. El 73% del abuso sexual a niños y niñas se produce en el entorno familiar. La abrumadora mayoría de la violencia general se produce en el ambiente familiar. Se habla mucho del bullying en el colegio, que también es un problema, hay un 25% de violencia de bullying en el colegio, pero en el ámbito familiar es mucho mayor, pero en el ámbito de las tecnologías de información y comunicación, en las redes sociales, hay mucha violencia y, sin embargo, no estamos sensibilizados. Por eso, ese es el gran aporte de la ley. La ley lo que hace es dar una visión holística e integral de lucha contra la violencia y para eso lo primero es prevenir. ¿Y cómo se previene? Se previene con formación, con sensibilización y con detección temprana. Entonces, hay que sensibilizar sobre el tema, hay que formar a las personas que trabajan con niños y niñas y hay que tener sistemas que detecten inmediatamente la violencia. Cuando se ha producido la violencia contra un niño y una niña, ya hemos fracasado. La clave es que no haya violencia contra los niños y niñas. Entonces, y además, en el año 2010, en el 2005, se hizo un informe, el informe Piñero, que es un informe mundial sobre la violencia contra la infancia que puso encima de la mesa Naciones Unidas y ante todos los estados la realidad de la violencia contra la infancia en el mundo. Pensemos que hoy, el día en que el que nos está viendo en el vídeo, está viéndolo, ese día, mil millones de niños en el mundo están sufriendo violencia. Atención, mil millones de niños hoy están sufriendo violencia en el mundo. Y ese drama no se está produciendo en los países pobres, en los países islámicos, se está produciendo en todo el mundo. también en España, también en los países nórdicos, también en Estados Unidos, en los países europeos, en África, en Asia, en América, en todas partes se está produciendo esa violencia. Entonces, ante esa situación, en ese informe, Piñero termina con dos frases que son clave y fundamental. La primera, ninguna violencia contra la infancia es justificable. Ninguna. es que hay que educar, hay que educar de un modo no violento. Es que es muy rebelde, pues fórmese en cómo educar de un modo no violento, en cómo ir poniendo límites, en cómo ir formando al niño. Entonces, primero, ninguna violencia es admisible, es justificable. Segunda frase, todas las violencias son prevenibles. Por lo tanto, está en nuestra mano prevenir que eso se produzca. Y eso es la finalidad de la ley. La ley también habla luego del castigo al que produzca la violación, de la reparación y reintegración del niño o niña que ha sido víctima de violencia. Es decir, tiene una visión integral, la obligación de denunciar. Pero el punto fundamental de la ley, el gran aporte de la ley es establecer mecanismos para sensibilizar, para formar y para detectar inmediatamente la obligación de que haya un responsable en temas de violencia en todos los colegios, en todos los centros deportivos, en los gimnasios. Con la finalidad de erradicar la violencia. Porque no podemos tener como objetivo reducir la violencia. Nuestro objetivo tiene que ser erradicar la violencia, porque ninguna es aceptable ni justificable. Pues muchas gracias. Estoy segura de que con estos aportes que nos has hecho nuestro alumnado tendrá más luz sobre muchas de las cuestiones que en las aulas desgraciadamente no podemos estar abordando con el detenimiento que nos gustaría. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.